¿Quién es Carlos Rivera? Fíjate que es muy especial esa pregunta y más con este disco porque creo que como nunca, mi mejor manera de explicar quién soy está en estas canciones. Es el álbum que habla quién soy yo como hijo, quién soy yo como hermano, quién soy yo como pareja y quién soy yo como ser humano y a la par obviamente como artista, está todo reflejado aquí. Quise hacer un álbum que mostrara esa parte hacia la gente que me sigue y que tal vez conoce solo una parte de mí. Acá me abro por completo, es como la portada tal cual lo muestra, decir esto soy yo sin filtros, sin restricciones, sin poses, sin nada más que querer compartir con la gente pues esa persona que he sido y esos momentos tan especiales de mi vida.